El programa del día de ayer El de los mil, ya te conté la historia de la jefa Que hoy habló, fíjate en la nación, lo voy a mostrar mañana Victoria Giarrizo, jefa de inflación de central Es la que había dicho, cuando dio la idea Cuando dio la idea, quiero aclararte ¿Qué dice el censo del año 2022 que hicieron y apareció 6 meses después, 8 meses después La información este, el hijo de la baña no es la baña Y tampoco la baña es la salvación del mundo Y este es para mí un inútil, perdón que se los diga 17.805.711 viviendas particulares Y 25.500 viviendas colectivas Ok, sin contar, acá no sabemos la cantidad local Hay que profuncionar en el censo, lo voy a hacer Pero fíjense un detalle que tiene que ver con los seguros ¿Qué pasó en estos tiempos con los seguros? Fíjate, combinados, hogares integrales ¿Cuántas pólizas emitidas en el año 2019? Poca de Macri, Paso y todo lo demás 3.503.776 pólizas emitidas en el año 2019 Sobre 17 millones sería solamente el 20% Entendiendo que acá hay combinados, integrales y comercio y todo lo demás En el año 2001, pólizas emitidas 2.889.474 pólizas emitidas en el año 2021 No estoy analizando ni cuestionando políticas Si no digo los años analizando el censo Con esto te quiero decir Menos del 20% había de pólizas de la cantidad de viviendas Sin contar locales ¿Cuántos siniestros pagados en marzo del 2021 o marzo del 2022? Algo parejo, exacto, año a año 403.021 siniestros pagados Ahora, censo 2022 Solo viviendas particulares 17.805.711 Locales, comercio, oficina No lo tenemos Hay para ser seguro Con esto te quiero mostrar el vaso medio lleno O mediano, con algunas gotitas Todavía hay que llenarlo Con esto te quiero decir los bolsillos Cuando yo te digo el vasito medio vacío Medio vacío, mejor dicho Es que tu bolsillo se puede llenar mucho Lo de las aseguradoras también Y al asegurado transferir riesgos Que es la esencia del seguro Transferir el riesgo para que la aseguradora por una prima Te cure y te indemnice ¿Bien eso? Una buena idea Después vamos a dar la cantidad de pólizas y todo lo demás Bien, te lo dije Me pareció que era necesario Y fíjate las provincias que más habitantes tienen La del centro Que son cercanas a dónde? Al puerto Fíjate, te lo marqué en verde bien boludo Cercanas al puerto Ya lo tenés que saber Un país muy centralizado Unitario y todo lo demás Eso de federal es verso No te lo creas Bueno, el clarín de ayer Los K quieren dar pelea Pero la única apuesta es por masa Después de toda la noticia que ya sabés Empleada doméstica El sueldo 80 lucas Sin retiro Y 72 con retiro ¿Para qué me decís esto? Debe haber algún asegurado tuyo Que tiene empleada doméstica Hacele un ART autónoma Más allá de esa ART Hacele un AP Un AP que es tan bueno Y tan completo Tan perfecto Hacele un vida colectivo ¡Ay, ay! Y fíjate lo que aumentó Que vencen en febrero Suba con respecto a enero 36% Aumentó Obra social Jubilación Riesgo de trabajo 36% Y vos me estás hablando De los seguros Que la gente no puede pagar O no aumenta El seguro 36% en un mes aumentó esto Bien Te dije eso Te digo lo de Mafra En el índice Bloomberg De igualdad de género Te lo digo rápido ¿Y qué dice? Dice que apuesta al talento Y el compromiso de las personas Sin atender a criterio de género Como parte de su compromiso Con la sostenibilidad Obviamente Tiene que ser capaz La compañía cuenta Con más de 7.300 mujeres Que representan Más del 55% El 42% de ellas Ocupa apuesto a responsabilidad Bien Bueno, bueno Por lo menos bien eso Entre las principales iniciativas Para avanzar en materia De igualdad de género ODS-5 Destaca la red De liderazgo femenino Muy bien Las ODS son 17 En total La de 5 Habla de eso Y después Mafra Y ya estoy terminando Se une a la red A la NET Zero Asset Owner Alliance La aseguradora Da un paso En su estrategia De descarbonización Y se posiciona Como actor relevante En la lucha Contra el cambio climático Su adhesión A la NZA O A Implica fijar objetivos Concreto De reducción de emisiones En 2023 Informar Del progreso realizado ¿Ok? Naciones Unidas Impulsa De alianzas De 34 inversores Institucionales Estás informado Nos vemos Naciones Unidas